Entonces, en el caso del tratado, consideramos que la mayoría de los ciudadanos de los tres países están a favor. Lo segundo es que nosotros hemos cumplido con todos los compromisos. Hemos estado en comunicación con legisladores del Partido Republicano y con legisladores del Partido Demócrata, en este caso con los legisladores del Partido Demócrata hemos llevado a cabo acuerdos, compromisos y los hemos cumplido todos. Se acordó que iba a haber un presupuesto especial para que se aplicara la nueva ley laboral en el país y los legisladores de México aprobaron un presupuesto especial, como lo sugirieron los diputados del Partido Demócrata y dirigentes del movimiento laboral de Estados Unidos. Nosotros cumplimos ese compromiso. Lo tercero es que pedimos de manera respetuosa que no se mezcle la política electoral, las diferencias que se tienen en Estados Unidos con motivo de las elecciones, con un asunto tan importante para la cooperación y el desarrollo de Canadá, de Estados Unidos y de México, y que ya no se demore la aprobación del tratado. Todo esto con mucho respeto, que se le dé tiempo a este acuerdo. Vamos a enviar un comunicado a los congresistas en los mejores términos, no con ánimo injerencista, nada, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este tratado comercial. Eso lo vamos a hacer. En esta semana se va a presentar ese documento. Lo vamos a dirigir de manera muy particular a la señora Pelosi, que es la dirigente de la Cámara de Representantes, la dirigente de los legisladores, de los diputados en Estados Unidos. Al mismo tiempo también es dirigente de los diputados, legisladores del Partido Demócrata. Les vamos a hacer este exhorto respetuoso, fraterno, para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.